de salud del policlínico René Vallejo en esta ciudad, Monumento Nacional. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Junior. Ya adelantábamos al comienzo del programa que estaríamos hablando acerca de las chinches, cómo evitar la propagación de las chinches. Bien, partiendo de que las chinches, como mejor la conoce la población, las chinches de cama, es un insecto pequeño, aplanado, de color café. Esta chinche en su estado adulto puede medir hasta unos 5 milímetros. Ahora, la misma puede confundirse con garrapata, hay quien la confunde incluso con pulga. Entonces, esta chinche es conocer de que la hembra puede poner por noche hasta 5 huevos. Los huevos miden alrededor de un milímetro, huevos pequeñitos, blancos, que es difícil de percibir. Y a lo largo de su vida puede poner hasta 500 huevos. Es decir, que la propagación es alta de la misma. Conocer que una vez que este huevito oclusiona, la ninfa es del tamaño de la cabeza de un alfilero. Sí, pequeñita. Pequeñita, que no se percibe a simple vista. Así que la misma puede durar meses sin comer, como la misma chinche. En estado adulto puede estar hasta un año en un estado de letargo sin alimentarse. Por lo que se hace difícil. Ahora, debemos estar claros de una cosa. Cuando compramos productos de segunda mano, ya sea camas, colchones, muebles usados, incluso hasta la ropa reciclada no bien tratada, corremos el riesgo de llevar a nuestras casas este animalito, el cual, como sabemos, es capaz de vivir en las hendijas de la cama, hendiduras del colchón. Y una vez que llega a la casa se propaga por las paredes. Este es un animalito que no vuela, pero se desplaza rápidamente. Incluso también se puede quedar impregnado en los orificios de los muebles de la sala. Sí, los muebles de la sala. Por eso usted decía que estos muebles, se puede decir que uno los compra allá de segunda mano, se lo encontró en la calle, lo están metiendo en un colchón. Hay quien dice, no, qué barato está, pero ahí estamos llevando este vector hacia nuestra casa. Llegamos a un lugar donde hay chinche en un mueble. ¿Usted se sentó? ¿Puede llevarse en la ropa el vector? Puede llevarse el vector hacia su casa, por lo que recomendamos. Usted llegó a su casa, se retira la ropa que llegó de la calle, se pone a otra, la pone en un sitio donde la va, la va correctamente. ¿Otra de las medidas para evitar la propagación de este vector, doctor? Existen otras medidas. Decimos que por dificultades que conocemos, nosotros no tenemos en nuestro medio ahora, por la parte de la lucha antivectorial, productos apropiados en este momento para combatir en nuestras casas. Existen otras medidas, como por ejemplo el uso de ciertos químicos que podemos preparar en la casa, como por ejemplo en una botella, un frasco de vinagre, se agrega una cucharada de bicarbonato y esto se vierte en las camas o en las hendiduras, como también echar sal. Ahí se describe también el uso de guayabas maduras, es decir, que las chinches no toleran este olor. Y otras medidas, como decía, insisto, en el uso de ropa ahora con estas ventas de garajes, a veces encontramos la ropa en sitios inapropiados, en el piso, en una pared, y ahí mismo puede habitar la chinche y la trasladamos en nuestra casa. ¿Hay en este momento, pudiéramos decir, un brote de propagación de este vector en el municipio de Bayam? Se han dado varios brotes, es decir, nos llega a nosotros a veces por un paciente, por así llamarlo, de que tiene chinche en su casa y en algunas casas se ha dado. Pero un brote como tal de índole general no. ¿Qué hacer cuando una persona detecta que en su casa está el vector? Bueno, existen unas medidas radicales, en caso de que tenga la posibilidad, y repito, en caso de que tenga la posibilidad, esta persona sería quemar el mueble afectado, eso lo erradicaría. Doctor, ¿algo más que quiera compartir con los televidentes a propósito del tema de hoy? No, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por haber estado con nosotros. Le vamos a estar esperando próximamente aquí en la revista Frecuencia 12, que si se parece a alguien, es a usted.